Conocer en primer lugar las remodelaciones aquí en el hospital. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien, buen día. Bienvenidos al hospital, que estamos tratando de mejorarlo de alguna manera. Estamos trabajando mucho, así que, bueno, estamos contentos de que nos visiten y que podamos ver todos. Y lo mismo a todos los morterenses, que cuando quieran pasar a conocer lo que estamos haciendo y también atenderse, ¿por qué no? ¿Han ampliado lo que es la sala de espera? Claro, sí, se trabajó mucho en la sala de espera porque desde que nosotros comenzamos vimos este hacinamiento de la gente que primero esperaba en una fila atrás de la sala de espera, digo, de la mesa de entrada en la cual tenían que registrarse la admisión, entonces no me gustaba mucho eso. Y después tampoco me gustaba que se amontonaban en la puerta de los consultorios médicos y en los pasillos, no tenían silla, se sentaban en el suelo. Y el dengue nos mostró también otra cosa, de que si nosotros teníamos aumentada la capacidad de atención, la gente se desmayaba en los pasillos y no teníamos lugares. Entonces, inmediatamente eso nos hizo ver que necesitábamos generar una sala de espera que nunca hubo en el hospital. Así que ahora se generó esa sala de espera en lo que era el viejo archivo de las historias clínicas que también tiene un trabajo de la digitalización que ya comenzamos. Ya tenemos computador en todos los consultorios. Entonces, bueno, hay un trabajo más de fondo que nos permitió hacer esta sala de espera que tiene más de 40 lugares con un tele donde se espera cómodamente. Y en los próximos días, junto con las damas de la cooperadora del hospital, estamos haciendo un trabajo en conjunto también como para poder comprar un aire para que la sala de espera esté calefaccionada y esté refrigerada en verano también. ¿Cuánto tiempo demandaron las tareas? Y nosotros hace un mes exactamente que empezamos con las tareas. Primero mudamos las historias clínicas, como te digo, eso lo hicimos con la gente de administración, las chicas las torturé, pobre, y yo también me puse en el trabajo. Mudamos 25.000 historias clínicas. Nosotros somos 20.000 habitantes acá en Mortero, teníamos 25.000. Quiere decir que, bueno, por ahí había historias clínicas duplicadas o había historias clínicas de gente fallecida, la cual se fue depurando un poco, pero el trabajo real que se está haciendo ahora es digitalizar las historias clínicas para que todos los médicos y hasta el mismo paciente, desde la comodidad de su casa, puedan entrar en cualquier computadora, revisar sus datos, revisar sus últimas atenciones, poder hacer consultas con el médico, que es lo que nosotros llamamos telemedicina, que es lo que está llegando, y también pueda sacar turno desde la comodidad de su casa y no tener que venir acá a esperar una hora, una hora y media, y ese sin su turno. Yo creo que ese va a ser el gran cambio que nosotros estamos planteando y que lo planteó Sebastián de Marchi al momento de la campaña y lo ratificó al momento que nosotros asumimos. ¿Cuándo podría concretarse? Nosotros eso lo tenemos programado para acá un mes, un mes y medio, porque nosotros ya estamos con la digitalización, yo te invito después a entrar al hospital, se cambió lo que es el circuito del paciente, el paciente anteentraba, no tenía una recepción clara, iba a la mesa de entrada, vos ibas por una receta o por un medicamento o por el laboratorio o por cualquier cuestión y tenías que ponerte en una fila de donde había 20 o 25 personas. Ahora tenemos un sector diferenciado donde tenés dos personas atendiendo de manera diferencial, entonces vos si venís al médico, si venís al laboratorio, si venís por recetas, te atienden de manera diferencial, luego de eso optás, si tenés que esperar, por la sala de espera y recién ahí te llaman a los consultorios médicos que también generamos dos consultorios médicos nuevos que tienen por lo menos 10 metros cuadrados, cuando antes teníamos consultorios de 4 o 5 metros cuadrados, entonces para la comodidad del médico y para la comodidad también del paciente que se han generado de este lado, entonces nosotros tenemos un ala administrativa que queda a la izquierda del hospital y el ala derecha está dedicada a la parte asistencial que es la parte médica donde se generaron 8 consultorios, en realidad que ya existían, pero dos fueron mejorados. Obviamente estos trabajos, tareas a corto y a mediano plazo, ¿a largo plazo también algunas gestiones que se están llevando adelante? Sí, 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 a largo plazo nosotros ahora tenemos firmado un convenio con pasantes del Instituto Espeleta, los chicos van a venir a hacer todo lo que es parte administrativa, toda la parte de despapelización, digitalización de estas historias clínicas, van a también rotar por la parte de asistencia, digamos, del secretariado médico y ellos nos van a ayudar antes, ya digamos para llegar al final de año con toda la digitalización y la despapelización que tiene que ver también con el cuidado ambiental, que nosotros antes, cuando nosotros ingresamos, generábamos, y esto es un número sorprendente, pero a mí me gusta decirlo, un millón de copias de papel A4 en este hospital, en una sola oficina, y nosotros hoy estamos haciendo apenas 100, 150 mil, y bueno, queremos llegar a cero. Eso es una de las cosas que queremos hacer, después yo creo que ya en el hospital estaría ya todo funcionando de manera perfecta, después vamos a avanzar por los CAPS, donde hay uno de los CAPS que va a quedar en el lugar donde está, y hay otro de los CAPS que sería el de Roca y el de Jorge Newbery, que se va a fusionar en uno solo, vamos a poner un CAPS, que no se va a llamar más CAPS, porque el CAPS es Centro de Atención Primaria de la Salud, y nosotros lo vamos a llamar Centro de Pronta Atención, porque la idea nuestra es que esté abierto todo el día, que vos recibas atención médica de enfermería y administrativa durante 20 horas, que es un montón, va a estar abierto mañana y tarde, con médico, con enfermera, y además también a ese lugar vamos a llevar lo que se planteó desde un comienzo de la campaña, la municipalidad vamos a llevarla más cerca al barrio, por decirlo de una manera, donde se van a generar un centro operativo comunal, que va a ser el primer centro operativo comunal, que va a estar en el sur de la ciudad. ¿Hoy los CAPS están funcionando? Hoy los CAPS tengo funcionando 3 de 4 que nosotros recibimos, que ya, bueno, Malvinas ya no funcionaba en el momento que nosotros ingresábamos, había un solo médico que iba 2 horas los lunes, me parece, y la enfermera se dio de baja a ella misma porque se fue a vivir a otra ciudad, así que el CAP Malvinas hoy es la casa de residencia de los médicos que hacen PFO, que son las prácticas finales obligatorias. Entonces se usó para un mejor fin y yo tengo los otros 3 CAPS funcionando de la mejor manera. Ahora el doctor Gandino también atiende en la tarde, en alguna tarde, que es principalmente los lunes, del CAP Roca. En el CAP Jorge Newbery tenemos a la doctora Suárez Palanca todas las tardes 3 horas, en la mañana lo tenemos a Gandino y a Fasano, y en el CAP San Jorge sigue funcionando con la doctora Karim, la doctora Puseto, Enfermería y Administración, que también, disculpadme, también llevamos el sistema este, que tenemos el sistema nuevo, para poder registrar todo de manera digital y hacer una sola historia clínica, porque antes funcionaban 2 historias clínicas o 3, si vos te hacías atender en distintos CAPS, cada CAP tenía su historia clínica. No, ahora vamos a fusionar toda la historia clínica, si vos te hacías atender en un CAP o en el hospital, cualquiera de los médicos que acceda a tu historia clínica puede ver tu historial. ¿Y esta fusión ya contarían con el espacio físico también determinado? Sí, yo ya te diría que ya tengo el espacio físico, estamos tratando de resolver algunas cuestiones legales, pero eso ya está elegido y ya sabemos que va a funcionar así, no solo lo que sería este centro de pronta atención sur, que le podríamos llamar, sino que también el primer centro operativo comunal, donde vas a poder ir a pagar este impuesto, a consultar los cedulones, a hacer tu DNI, bueno, a hacer varias cosas que se hacen en la municipalidad y sin llegar a lo que era antes el antiguo edificio municipal. La última, secretario, agradeciéndole a la predisposición, esta nota, que seguramente también habrá llegado a su teléfono personal, que da cuenta de insatisfacción y distintos reclamos dentro de los sectores aquí del hospital, degradación del hospital, falta de reemplazo, falta de recursos, desplazamiento de personal, síndica auto ausente, discrepancias en la dirección, obviamente, bueno, de manera anónima, pero que ha llegado también, cuál es un poco la respuesta o la realidad y la situación del hospital en relación a esta nota. Sí, sí, nosotros, apenas llegó la nota, lógicamente que lo primero que hago yo es, bueno, agradecer la oportunidad que tengo de que me llegue todo escrito, las quejas que pueden ser reales o no tan reales, porque hay cosas que no son reales, pero de todas maneras nosotros nos tomamos el trabajo de investigar, de mirar, de ver, porque yo puedo creer que estoy haciendo las cosas muy bien o puedo creer que no hay malestar aquí adentro. Y esa nota me da la oportunidad de conocer realmente la necesidad de cada empleado, a pesar de que nosotros nos acercamos en distintas oportunidades a todos los empleados, yo estoy todo el tiempo acá, ellos tienen las puertas abiertas de la dirección para venir a plantear cualquier cuestión, incluso ya hemos arreglado muchísimas cosas que tienen larga data en este hospital porque se hacían mal o porque nadie invertía o porque había cosas que nadie le prestó atención. Entonces nosotros, prestando un poquito más de atención, se puede mejorar todo. Entonces, esa carta a mí me da una oportunidad de conocer algunas cosas que yo creo que pueden estar bien y sin embargo están mal. Y también me da la oportunidad de responderle a la población que ya leyó la carta, que hay cosas que son falsas, como por ejemplo la degradación de este hospital. Total, nada más falso que eso cuando nosotros estamos revalorizando cada lugar y cada sector del hospital. Con esto de la digitalización, con esto del nuevo sistema, a mí me gustaría que se hable con cualquiera de los empleados que nosotros tenemos acá adentro y ellos están viendo valorizado no solo el hospital, sino su puesto de trabajo, porque hay que jerarquizar el puesto de trabajo. Siempre se dijo que no, no sirven, no hacen, no me atienden. Ahora nosotros estamos jerarquizando eso. Estamos capacitando a la gente, que de hecho en este momento están en una capacitación con el nuevo sistema, que es una capacitación para atender cada día mejor al paciente. Entonces, nos permite esto, responder a algunas cuestiones, dar a conocer otras en las cuales venimos trabajando hace muchísimo tiempo, y también abrir el ojo a cuestiones que uno por ahí no le tomó atención y puede ser que a alguno le esté molestando. ¿Cómo qué? Sin saber que uno, diríamos, cuando vos presentás un cambio, sacás a la gente de la zona de confort. Entonces, yo puedo estar muy cómodo en mi consultorio sin saber que necesitaba un consultorio mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, yo toda la vida lo hice así, porque me queda cómodo a mí, pero nunca pensé en el paciente. Entonces, hoy nosotros generamos un consultorio mucho mejor y me saca de la comodidad de mi consultorio. O me saca del consultorio que tenía aire acondicionado y me llevo a un consultorio que puede ser más grande, puede ser más cómodo, pero hoy no tiene el aire acondicionado. Entonces, eso termina molestando, termina llevando, como decimos, cada cambio se traduce en una crisis. Esa crisis puede ser emocional, personal o profesional. Nosotros queremos acompañarlos en este cambio, queremos que ellos entiendan que este cambio, a la larga, va a estar muy bueno, va a generar no solo una mejor atención para la gente, sino que, de vuelta, jerarquiza el lugar en el cual yo trabajo. En cada consultorio se han puesto computadoras, se han puesto escritorios un poco más cómodos, se han mejorado las sillas, se mejora la climatización y más adelante nosotros estamos trabajando muy de la mano con la gente de la cooperadora y nos están dando una mano, como te digo, van a climatizar la sala de espera. Más adelante también tenemos ciertos cambios no solo en los consultorios, sino también en las habitaciones, porque, de vuelta, hay mucho para trabajar, hay muchísimo para trabajar, hay muchísimos años de baja inversión en este lugar. Sebastián sabe, en el momento que vive, en el momento que lo que cuesta todo ahora, la desprotección que tenemos de Nación, la ayuda que tenemos de provincia, que viene tratando de ayudar a toda la provincia con lo que se le ha quitado desde Nación. Y bueno, estamos en eso, tratando de invertir, pero de la mejor manera. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. La palabra.